Bueno, miren, el Partido de la Liberación Dominicana está de aniversario. ¡Felicidades a los PLDeses! Creo que el PLD cumple, fue fundado en 1973, cumple 49 años, y digo yo a partir de la razón que motiva la formación de un partido político, que el PLD es uno de los partidos más exitosos de la historia política dominicana por los años de vida y los años que ha tenido la administración del Estado. El PLD le ha tocado gobernar 20 años de sus 49 años, 20 años en la administración del Estado, le ha tocado hacer cosas importantes en beneficio de la sociedad. Hoy pasa un momento, o ha pasado después de la experiencia del resultado del 6 de octubre desde el proceso de convención o primaria para escoger el candidato presidencial cuando competía Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. Es un momento difícil que ha vivido el partido en su historia. Igual, le corresponde, en esta coyuntura no es nada complicada producto de eso que pasó y la gente que se ha ido del partido de la liberación dominicana, pero sin duda que el PLD es un partido de éxito, es un partido que ha tenido de parte de la población el apoyo importante como para convertirse en gobierno, para ser administrador del Estado. Quizás el PLD y el PRM son a partir de esto, ¿no? El PRM es un partido de una formación que tendrá 2015, 7, 8 años. Es el viejo partido del PRM de lo que era la Alianza Social Dominicana del doctor José Rafael Abinader que se convirtió o cobijó a la gente que se fue del PRD en aquel momento o en eso de los tantos momentos que ha vivido el PRD de división. Pero a partir de eso también el PRM, hay que decir que ha tenido o tuvo éxito temprano para llevar al gobierno a su candidato, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero el PLD, yo no he visto, estaba buscando ver las actividades que va a hacer el PLD que en ocasiones celebra los aniversarios. Me imagino que habrá alguna actividad o que el comité político hará un almuerzo como acostumbrado a hacer en los últimos años. Pero es importante destacar esto, los partidos políticos son el vínculo entre la sociedad y el Estado y no hay duda de que el PLD ha sido y es una gran maquinaria política. Sí, así es. Mire, hoy tendremos con nosotros al secretario general del PLD, Charlie Mariotti. Ellos tienen una serie de actividades, no las contará con más detalle, pero hay una serie de actividades que estarán realizándose en la Casa Nacional del PLD, Reinaldo Párez Pérez. Y sobre eso que tú señalas al final, Dani, yo pienso que los partidos, los partidos y eso que tú muy bien planteas, ayer lo hablaba un poco Servietulio Castaño como presidente de la Finjo, vicepresidente ejecutivo de la Finjo. Aquí a veces perdemos de vista la importancia del sistema democrático para la convivencia social. Y el sistema, el Servietulio lo ha enfocado muy bien, implica también instituciones, en nuestros casos Juntas, Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y todos los partidos políticos del sistema que dan su rol y son la base fundamental para la cual, con la cual las sociedades se vacunan de las inestabilidades. Perú no es el ejemplo que uno quiere. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, no son los ejemplos que uno quiere en cuanto a estabilidad política. La República Dominicana en este trayecto democrático, que inició el 30 de mayo del 61, con sus saltos y sus bajos, con sus arritmias, ha sido un trayecto constante de madurez, de consolidación del proceso democrático y de institucionalización de esos procesos. Y los partidos son piezas claves en eso. Por eso las divisiones no son buenas. Por eso los fraccionamientos no son buenos. Ni las acciones que desde la propia sociedad y particularmente la sociedad civil se ejecutan para hacerle daño a los partidos políticos. Porque la debilidad de los partidos políticos es un fracaso para la sociedad. Y aquí hay gente que tiene años, décadas, trabajando de forma constante para intentar debilitar los partidos políticos. Y la propia clase política, cuando no está en el ejercicio del poder, se presta para eso. Aunque luego que lo ejerce, se da cuenta cómo ese cocodrilo va detrás de su cola posteriormente. Y lo digo esto porque al mismo tiempo que reflexiono sobre, y felicito al PLD por su cumpleaños, por su aniversario, usted ve declaraciones hoy en la prensa como la de Participación Ciudadana, que se quejan los tribunales porque no andan a la velocidad que ellos quieren con relación a los casos de corrupción. Porque lo que quieren es medio comité político del PLD preso. Y tienen a gente para eso. En los medios de comunicación, en los ministerios públicos, en la prensa. Y tienen gente para eso. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué hacemos? ¿Hibilitamos el partido político? ¿O creen que con el trabajo para debilitar y desacreditar al PLD, cuando eso concluya, si concluyera, ¿verdad? Destruyendo ese partido, pon tú, que lo destruyan. ¿A quién no me va a quedar atrás? ¿Quién es el próximo? ¿Creen que lo van a dejar ahí? No. Van a continuar. Entonces, lo que se ha visto en Perú, en Brasil, no es que los países quedan mejor después que los partidos políticos comienzan a debilitarse. Porque tú me dijeras, no, pero miren la experiencia peruana, qué buena es. Mira que Perú, cuño, qué bien se ve ahora. Luego de que esa clase política se destruyó, miren qué bien va Perú. Pero tú no puedes decir eso. O decir, miren que Brasil, qué ejemplo de Brasil de democracia, luego de que el lawfare ayudó a destruir la imagen de la clase política y a dividir ese país mitad por mitad en dos fracciones irreconciliables. ¿Qué bien está Brasil ahora? Tú no puedes decir eso. O Chile. Chile. Venezuela. Venezuela es el ejemplo de museo para eso. Es la maqueta en la que funcionan todos esos escenarios. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos los países sufren lo mismo. Honduras, inestabilidades políticas, presidentes, presos, todo ese tipo de cosas que lo que hacen es al final debilitar el sistema. Porque se apuesta a eso desde la sociedad civil creyendo que se van a sustituir y estúpidamente no saben que ese proceso comienza y no se sabe quién cobra. En Brasil, los empresarios que iniciaron el proceso de romper al PT, los empresarios y la clase política dominante, acabó cobrando un logo golpista que puso ese país patas arriba, con piranoico, que tiene la sociedad brasileña dividida mitad por la mitad. Entonces, tú no sabes cuando comienza el otro proceso dónde termina. O sea, vamos a apostar como sociedad. Todos, incluyendo y comenzando por la clase política, por el fortalecimiento de los partidos. Que son, como decía Dani, ese intermediario entre sociedad y Estado. Son los políticos los que tienen el compromiso social de bajar a ver la cara a la gente. Con los mecanismos que cada sociedad entiende a partir de su cultura. Nosotros no somos suecos. Somos dominicanos del trópico. Tenemos una forma diferente de interactuar. Esa es nuestra realidad. Bueno, ellos son los que lo hacen. Y son los que canalizan de mejor forma esas inquietudes hacia la aplicación de políticas públicas. Y ellos son los que tienen que continuar dirigiendo el Estado. Mejorar esa clase, claro que sí. Blindarnos contra los ladrones que van ahí, claro, contra los narcotraficantes. Tenemos que seguir trabajando para que la clase política sea mejor. Pero no sustituirla. Y cambiarla por qué y para qué. Entonces, ojalá el PLD de esta situación tan difícil que está pasando porque no ha superado del todo. Hay que esperar, ver cómo llega a mayo del 24, a febrero del 24. Qué situación tendrá de aquí a allá. Esperar que la supere positivamente. Y que sea un partido importante, continúe siendo un partido importante en el sistema. Sea poder o no. Que haciéndose sus aportes. Y que continúe siendo una de esas patas de la mesa democrática que requerimos en la República Dominicana. Bueno, yo pienso que la democracia se fortalece con la fortaleza de los partidos políticos, especialmente los partidos de oposición. Hay una tendencia en el área, en los países, y los ejemplos sobran. Paraguay, dos partidos. Argentina, Estados Unidos, dos partidos. Aquí hay un camino a ahora tener tres partidos que antes era o reformista o PRDista, ¿verdad? Y esto siempre se manejó en esos núcleos. Porque aquí la izquierda nunca se ha podido, y para mí no terminará de ponerse de acuerdo, una izquierda tan diezmada que no alcanza menos del uno siempre. Y una oposición por ahí, liberal, que no alcanza tampoco a definirse. Lo más lejos que han llegado en algún momento es un 3%. Pero no saben ponerse de acuerdo. El mejor ejemplo se expresó con la salida de Minut a Vares Mirabal, que ya ha formado su propio grupo. No se pudo poner de acuerdo con el partido de alianza, con Guillermo Moreno. Entonces es una historia que lleva ya una década. ¿Qué queda? Bueno, esas diferencias que surgen todas del PRD como oposición. El PRD ha pasado ya a un lugar junto con los otros partidos pequeños. Entonces hay una tendencia, hay un cuadro que se forma. El partido ahora PRM, que se solidifica, tiene una unidad mejor que nunca porque ha podido sortear sus situaciones. La fuerza del pueblo que viene emergiendo y el PLD, que hoy cumple un aniversario más y que se comienza a levantar de las cenizas de su derrota. Y que está enseñando organización y detalles y hoy en su aniversario su fortaleza ayuda a la democracia como el crecimiento de la fuerza del pueblo. Y que existan tres partidos. Eso es lo que genera un poco de evitar muchas situaciones que se dan en el país. Yo digo, Luisín y compañeros, del PLD como partido de éxito a partir del motivo para lo que se crea un partido político. La gente o los que impulsan esos partidos o movimientos quieren hacer transformaciones a la sociedad en la que operan. Y eso ocurre a partir de cuando el partido o cuando la organización tiene la oportunidad de acceder a los puestos de dirección del Estado. Ya sea en cualquiera de los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, hasta lo que se pueda hacer desde el punto de vista judicial, en el poder judicial. Pero yo creo que estamos viviendo un momento estelar en la República Dominicana. Gracias a Dios aquí los partidos políticos son fuertes todavía. Y ojalá y que con los años pueda seguir siendo así, que podamos mejorar. Los partidos políticos juegan roles importantes. No he citado, no he dicho, y creo que debo decirlo por justicia, que el PRD, que es un partido que ha tenido, a pesar de que tiene casi 70 años de vigencia aquí en el país, el Partido Revolucionario Dominicano, es un partido que ha hecho contribuciones importantísimas. Por ejemplo, cómo devincular al PRD en la lucha por las libertades públicas de haber conseguido lo que se produjo aquí en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer la lucha constante del PRD denunciando cosas, denunciando situaciones, forzando al doctor José Francisco Peña Gómez para que el país viviera un estadio distinto del que vivimos en la época del doctor Balaguer. A veces no es solo, no es solo desde el poder. El aporte de los partidos políticos como contrapeso en una sociedad democrática es fundamental. Y creo que cuando uno entra en esos análisis, no es solo lo que se puede hacer desde arriba, desde el poder cuando se llega a él, sino la tarea, la labor de contrapeso que hacen los partidos políticos desde la oposición también, que obliga a los gobiernos a reencauzarse en momentos. Bien. Mire, compañero, quiero...